Aguas, yo tenía una compañera que una vez bailé con ella, no soy bueno para bailar, pero en esa ocasión me sacó a bailar ella, soy una persona agraciada Muchos talentos y dones ocultos, los pasos prohibidos de Raúl No volvería a bailar, y ella me dijo así, Raúl, yo me gusta bailar mucho, a mí me gusta bailar mucho, y a mí me gusta bailar siempre Y cuando esté contigo voy a bailar, y si no estás conmigo, de todos modos voy a bailar Y esto aplica para todo en la vida, y yo dije, ¿qué? bandera roja, o sea, si yo estoy casado con ella y ella quiere tener intimidad conmigo Si no estoy, va a querer buscar tener intimidad con otros Eso está bien loco, a mí me dio miedo Y salió corriendo de ahí como José No, me quedé un rato más, pero es que estaba joven, tenía 17 años Y queremos cambiar esas mentalidades tóxicas Creo que hay algunos indicios que tenemos que analizar el día de hoy para saber si es que nosotros tenemos una mentalidad tóxica La raíz del problema, tenemos que ir ahí